Resulta fácil explicar por qué la comunidad científica en general considera que el premio Nobel 2016 a Holstron y Hart es un premio bien merecido. Nos han ayudado a entender cómo diseñar bien los contratos y con ello hacer mejores instituciones, empresas y organizaciones. La tesis doctoral de Bell Holstron que se publicó a finales de los 70 es una de las grandes contribuciones económicas del siglo XX. En la tesis doctoral Bell Holstron plantea un modelo matemático de lo que se debe denominar principal agente que ha sido utilizado en multitud de áreas en economía y que es la base de muchísimos modelos de análisis económico. La idea era la siguiente, un principal abstracto quería maximizar el esfuerzo de un agente al mínimo coste y para ello diseñaba el mejor contrato posible. Esto que es abstracto sirve para ilustrar multitud de interacciones en la economía como puede ser la de un trabajador con su empleado, la de un accionista con el directivo, la de un elector con el político. Y la idea que contenía ese contrato caracterizado por Holstron como óptimo es relativamente simple pero muy poderosa. Era la contribuciones o el pago, los salarios, las retribuciones en general que recibe la gente tienen que depender de su productividad, de lo que podamos observar que haya generado. Tenía una cualificación muy importante que se ha denominado el teorema de la información o de informativeness en inglés y era que básicamente cuando mejore la información que teníamos sobre la gente mejor iba a ser ese contrato, más excedente, más bienestar se iba a generar, lo cual tiene una implicación muy importante de cara al diseño de instituciones y empresas. La transparencia es fundamental, la rendición de cuentas es un elemento importantísimo para que las organizaciones funcionen bien. Por supuesto, además de su tesis doctoral, Holstron contribuyó a la teoría económica con numerosos trabajos, algunos muy importantes y muy relevantes. Por ejemplo, uno en particular que me gustaría destacar es uno que hizo con Milgron sobre incentivos cuando tenemos un problema de multitarea. Y la idea de Holstron es muy muy poderosa en este caso. Lo que nos dice es lo siguiente, dice, ¿qué sucede cuando tenemos dos tipos de dimensiones en un trabajo? Una se puede observar bien. Pensad, por ejemplo, un vendedor que básicamente puede vender mucho y podemos observar muy bien su productividad en términos de ventas. Sin embargo, hay otra variable que es muy importante para la empresa, que es, por ejemplo, su comportamiento con los clientes, su comportamiento cuando hay un problema en posventa, un poco la relación a largo plazo entre el cliente y la empresa. Esto se observa mucho peor. Entonces, si hacemos un contrato de incentivos que solo se fije en la parte observable, el trabajador va a focalizar sus esfuerzos en la parte observable y la empresa va a terminar funcionando mal. Entonces, es importante recordar que cuando uno diseña los incentivos tiene que coger, por así decirlo, todo lo que sabemos en economía sobre incentivos. Y tenemos que prestar especialmente atención a focalizarnos en los incentivos en el largo plazo. Oliver Hart también ha realizado contribuciones fundamentales para la economía y para la teoría de contratos en particular. En los años 80, escribió varios artículos muy influyentes en el cual puntualizaba un aspecto nuevo en la teoría de contratos en aquella época, que era básicamente centralizarse o puntualizar que los contratos eran necesariamente incompletos. O sea, había veces o había circunstancias que no estaban recogidas en los contratos. Eso a que daba lugar a que había muchas renegociaciones de los contratos. Renegociaciones que eran costosas, ineficientes y, sobre todo, que hacían que las empresas ex-ante no tuviesen los incentivos adecuados a realizar acciones e inversiones eficientes. Entonces, Oliver Hart nos ayudó a comprender cómo deberíamos diseñar los límites de las empresas, sus estructuras verticales, cómo deberían diseñarse los contratos para minimizar esas negociaciones que hay ineficientes y maximizar el bienestar. En particular, hizo mucho hincapié en sus artículos en explicar cómo debían distribuirse los derechos de propiedad dentro de la toma de decisiones dentro de la empresa para minimizar las posibles ineficiencias. Quisiera terminar señalando un aspecto que parece fundamental de los premios científicos en Estados Unidos, en el MIT, en Harvard, fundamentalmente. Me gustaría soñar con que dentro de unos años la situación fuera justo la contraria. Se concediese el Nobel a dos científicos americanos brillantísimos que hubieran desarrollado toda su carrera científica en Europa con todas las externalidades y efectos positivos que eso hubiera tenido. Hay que recordar, por ejemplo, Holström tuvo un papel fundamental en el desarrollo de Nokia, que fue una de las empresas clave en el desarrollo de Finlandia en el año 2000. Para ello debemos apoyar a todas las instituciones universitarias que están surgiendo en Europa y que están empezando a poder competir con estas grandes instituciones americanas de investigación y enseñanza.